El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magazine de la familia y el transporte, Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias a Dios, estamos con ustedes. Soy José Velázquez Pereira, defensor de la familia del transporte. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Aquí le damos el tantiqueto. Y al que no le gusta este programa tan malo, que vea otro programa de novelitas gay y así todas raras, sea, sea. Al que no le gusta, tranquilo, porque es que hay muchos idiotas que escriben y que comentan, pero pobrecitos. Que pongan a ver novelitas maricones. Este programa no le sirve a los que no son hombres. Para los machos, machos y para las mujeres, mujeres. Que aquí cantamos la tabla de frente. Con los titulares de las principales informaciones que vamos a ver esta noche. Aquí están. Muerte de tres personas, dos mujeres y un niño por la imprudencia de una muchacha que cuando vio un carro parqueado quiso adelantar el vehículo y mató a su mamá. Se mató ella y el niño también murió. ¿Qué dice el general William Ruiz Garzón, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga sobre este mismo tema? Ordenó a todos los policías que, por favor, hagan bajar a los padres de familia de las motos. El general Ruiz Garzón, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, dijo que le dio la orden a todos los policías de que niño menor de 10 años que vaya en la moto, lo bajen y le inmovilicen la moto a los padres por irresponsables. Todos los policías tienen que hacer esto y la comunidad debe estar vigilante, según lo que dice más adelante en la entrevista. Porque si el policía no cumple y ve pasar a una pareja llevando un niño o una persona llevando un niño de menos de 10 años en la moto, lo van a sancionar, que le tomen la foto y el video porque van a sancionar a ese policía para que aprenda a aplicar la ley. ¿Qué dice sobre las dos mujeres que murieron y un niño? ¿Qué es lo último que se conoce de esta información? ¿Qué dice el hermano de la difunta o hijo de la señora mayor que murió, tío del menor? Que no llevaban casco, que sí llevaban casco, que no sé qué. Lo cierto es que según lo que hicieron en el levantamiento del cadáver, las señoras no llevaban el casco, sino lo llevaban, era amarrado en la moto. Los renegados de Bucaramanga, pasando el viaducto García Cadena en ese gran desfile, las mujeres y los hombres, llegando también al barrio Mutis, después de que se hizo una rodada por las principales calles de Bucaramanga, donde Hernando Méndez, Alirio Mantilla, William, mi amigo Julián Páez y los demás renegados, estuvimos acompañando a Cristian, el presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Mutis. ¿Qué dice también nuestro amigo Pata Brava, quien también con el Club de Jarlistas, los fariseos, estuvo en esa celebración del cumpleaños del barrio Mutis, aquí cuando íbamos pasando por el hermoso viaducto provincial o puente de la Novena, el Club de Jarlistas, los renegados. También cuando íbamos por diferentes sectores de Bucaramanga, todos en ese gran desfile. Aquí está Pacheco y la hermosa Zuli Pacheco, la hija de mi amigo Pacheco, el suegro, llevando a esta hermosa nena. También le vamos a mostrar lo que dijo Pata Brava, miremos a Pata Brava, lo vemos ahí cuando llega con los fariseos al barrio Prado del Mutis, en la celebración del cumpleaños de ese importantísimo barrio de Bucaramanga. Aquí está Pata Brava con Carlos Navas, Orlando Prieto, más conocido como Pata Brava, aquí Carlitos Navas, está, se me olvida el de la Harley Davidson, de colores, esta que está aquí, se me olvida, bueno, el de Stringley. Bueno, varios amigos que estuvieron de todos los clubes de motos, estuvimos unidos acompañando a nuestros amigos del barrio Mutis. También le vamos a mostrar qué dijo el alcalde de Florida Blanca, Héctor Mantilla, cuáles son los logros más importantes en 100 días de gobierno y qué le hizo falta por hacer al alcalde de Florida Blanca y qué quiere hacer en estos cuatro años. que le dieron los florideños de mandato. Le mostraremos también lo que dice el general William Ruiz Garzón sobre la captura de la banda de microtráfico Los Caleños en el municipio de Florida Blanca y también que faltan muchos, muchos, pero muchos por capturar de esa misma banda de Los Caleños, según lo que ha hablado el propio general William Ruiz Garzón. Le mostraremos también cómo en Piedecuesta el plan de ordenamiento para familias abandonadas, el plan de ordenamiento territorial va a favorecer a esas familias, dice el alcalde de Piedecuesta, Dani Ramírez, quien se comprometió junto con la ministra de Educación y sus secretarios del despacho en realizar una alcaldía para la gente. Capturados, Tito, un de peligroso rata que le metió la puñalada a otro para robarlo y después de que estaba en el piso muerto, este de camisa amarilla le pegó una puñalada al muerto, ya le pegó otra puñalada y le robó la gorra. Y el de la derecha es un desechable que mató a otro desechable porque no le quiso pagar una deuda de 400 pesos. Capturados los ladrones de motos, ladrones que se robaron motos en el barrio Gaitán, en el barrio Girardot y en el barrio San Francisco. Estos ratas fueron capturados por parte de unidades de la Policía Metropolitana en esos exitosos plan candado. ¿Qué es lo que dice sobre las mafias que invaden las calles de Bucaramanga? Son mafias que alquilan las carretas, mafias que alquilan las horas ambulantes, que les prestan la plata al 10% y que al final del día les recogen la plata, les guardan las carretas y les guardan la mercancía. Bucaramanga, después de estar con las calles ordenadas, hay una explosión de ventas ambulantes y de invasores que ni siquiera son de Bucaramanga, según lo denuncia el concejal René Garzón. Una verdadera mafia. También, ¿por qué no han pagado el puente peatonal dentro de Astros? Congélemela, ahí dice, atrás, atrás, congélemela más atrás, donde dice que este puente que recién está construido, que mandó construir autopistas de Santander, no se lo pagaron a la empresa. Por eso este puente será desmontado. La concepción vial, zona metropolitana Bucaramanga, la que administra el peaje de Río Negro y el peaje del aeropuerto y la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, engañan a las empresas santandereanas y ENVIA no puede recibir este puente, porque este puente en los próximos días dice que van a venir de ENVIA y la Agencia Nacional de Infraestructura a entregarlo, cuando este puente no se lo han pagado a la empresa y los tienen en difícil situación económica. Comenzamos. Este puente está ubicado en Centrabastos. Comenzamos, entonces, de una vez. Sobre las muertes de tres personas. Lo más triste, bueno, las viejas que se mueran porque ya estaban cuchas también. No, mentira, las 24 años tampoco ninguna. No merece que se muera nadie. Pero los que son imprudentes están buscando lo suyo. No es que uno quiere hacerle el mal, sino que ellos mismos se los ganan. ¿Por qué tienen que andar sin casco? Los cascos, hay tamboritos que se ven, dice que los cascos no es para que cuando venga un policía o un agente de tránsito nos vea que llevamos el casco. No, el casco es para llevarlo puesto. ¿Por qué lo llevaban amarrado a la moto? Porque esta señora vio un carro estacionado, intentó adelantar el carro estacionado y otro carro que bajaba, tenga. Los cogió de frente y los mató. ¿Qué es lo que dice la información? La imprudencia, el exceso de velocidad y no llevar los cascos puestos fueron al parecer las posibles causas de la muerte de Beatriz González, su hija Diana Marcela Salazar y su nieto Juan Camilo de cuatro años en un agente de tránsito que se presentó en la calle 31 con carrera quinta del barrio Girardot en Bucaramanga. Conducían una motocicleta y al tratar de esquivar un vehículo que se encuentra haciendo maniobras de descargue, colisiona de frente con una camioneta que viene por la calle 31 en sentido oriente-occidente. Las víctimas habían salido del barrio Santander con destino al centro de Bucaramanga cuando chocaron de frente la motocicleta donde se transportaban contra una camioneta. Donde invitamos a la ciudadanía a tener respeto sobre las normas de tránsito, entender que el conducir es una entidad peligrosa y como tal tenemos que tener responsabilidad. Las tres víctimas de este accidente murieron por trauma cráneocefálico y de toras, informaron las autoridades. ¿Por qué los padres si van a salir en moto? ¿Por qué cargan niños pequeños y adelante cuando no lo suben en medio de ellas, en medio del pato y de la que maneja moto, lo suben y lo sientan en el tanque? Y en ese caso es que el niño, dicen, comentan, no me consta que el niño se iba a caer y ellas pues no dejaron caer, miren lo que ha sucedido. Las autoridades inmovilizaron la camioneta involucrada en este trágico accidente y la investigación fue asumida por la Fiscalía General de la Nación. Lo cierto es que la señora que iba conduciendo la moto iba a alta velocidad, porque si la señora va despacio, seguro que no pasa nada. Lo que pasa es que ella intentó, como hacen muchos motociclistas, ven que viene un carro encima o viene un atractomula o que va a girar a la derecha y quieren meterse en la duna. Ganar, le sea más veloce. No, no son ni siquiera las motos de alto cilindraje que tienen una respuesta rápida, inmediata, se puede hacer eso. La señora intentó adelantar el carro y ganarle a la camioneta que bajaba para pasar ella primero y no esperar. Se metió a toda. Pues claro, no llevaban los cascos puestos, pues claro. No pensó que llevaba el hijo y que podía matar la mamá, que le cuidaba el niño. Qué tristeza. Lo cierto es que el hermano dice que no, que ella llevaba en el casco puesto. Y si escucharon lo que decía el agente de Tránsito Cordero, que no llevaban el casco puesto. Y es que en las fotografías que yo tengo que me mandaron a las 9 y 30 de la mañana apenas ocurrió el accidente y los videos gracias a los reporteros ciudadanos que nos mandaron esa información de manera oportuna para enviársela a los periodistas. Pues ahí se evidencia que el casco estaba amarrado en la moto, los dos cascos amarrados en la moto. El niño no lleva casco como pasa. Entonces, ¿por qué el general William Ruiz Garzón, comandante de la Policía Metropolitana, ante la solicitud que le hizo José Velázquez como presidente y líder de la veeduría ciudadana Poder Motero, ¿por qué el general respondió, dijo, listo José, vamos a darle la orden a todos los policías que papá y mamá, en donde vayan, niño, en medio de papá y mamá, los bajan de la moto, le llaman la grúa y le echan la moto a la grúa. Es correcto, háganlo, se lo pedimos al general, yo se lo pedí. Y el general respondió, también donde lleven un niño menor de 10 años en la parte de adelante de la moto o en el tanque o atrás, que bajen al papá o bajen a la mamá, le quiten la moto y salven la vida del niño, priorizando la vida del niño. Los adultos ya vivieron, los niños comienzan a vivir. ¿Y qué tal que un niño de esos no se muera, sino que quede lisiado de por vida? ¿Quién va a ver por él? Sino que quede parapléjico de por vida, ¿quién lo va a cuidar? Si el papá y la mamá que se maten. Uno no quiere que pase eso, pero eso es lo que ellos se buscan. Uno no quiere hacerle mal a nadie, por eso yo estoy de acuerdo con las cámaras de fotomultas que las implementan en Bucaramanga y mañana va a salir un reportaje en el periódico ADN en donde hablo de eso y va también a salir un reportaje de Vanguardia Liberal donde hablo de ese tema, donde pido que se instalen desde ya las cámaras de fotomultas en aquellos lugares en donde los motociclistas especialmente cometemos más imprudencias. No cámaras de fotomultas para sancionar por velocidad o por otras cosas, sino por imprudencias, sobre todo por imprudencias. No tanto por parqueo en la frente de las casas y en los barrios como hacen en Florida Blanca, sino en las vías principales que sí, que partan a la gente. En las vías donde se necesita que haya movilidad y donde cometen mayores infracciones. ¿Por qué el general William Ruiz Garzón, comandante de la Policía Metropolitana, dijo que le dio la orden a sus hombres? ¿Y por qué le pide a la ciudadanía que si usted ve que un padre de familia llevan a niños en la moto que grabe el video, grabe el video, se lo pase al policía para que sancionen a ese padre de familia? Y también que si ven que pasa un policía por el lado de un papá y una mamá que lleva un niño menor de 10 años en la moto, ojalá entre los tres, entre medio de ellos, que partan, pero también le informen a la policía porque el general va a sancionar a ese policía. Señor general William Ruiz Garzón, comandante de la Policía Metropolitana, ¿qué apreciación le merece el accidente que ocurrió el sábado donde dos mujeres con el casco amarrado en la moto llevaban a un niño, murieron los tres ocupantes? Sí, lamentablemente el fin de semana se llevó a cabo otro accidente más, pero aquí yo le pido a la ciudadanía en general, el Código Nacional de Tránsito es una ley, lo debe conocer todo el ciudadano, he dado la orden a todos los policías, tránsito, policías del cuadrante, que vamos a hacer una campaña para bajar a esa tercera personita que es un niño y que el fin de semana le costó la vida. Y en todos los eventos donde hayan estas situaciones le pido a la ciudadanía no intervenir a hacer lo que a nosotros nos corresponde, que una vida se salve a través de la prevención. General, ¿esto cómo se va a cumplir? ¿A través de los cuadrantes, a través de los CAIs, en cualquier situación, en cualquier calle de Bucaramanga? En cualquier calle de Bucaramanga que haya un policía o una motocicleta en un vehículo a pie y vea estos casos, inmediatamente va a intervenir. Casos donde no se vea el espío a la ciudadanía, veedores y ciudadanos que sean policías, está viendo pasar una moto con tres personas, incluyendo un menor de edad, sino también casi con el policía que no está haciendo esta parte preventiva, anticipando los accidentes que no se pueden permitir. ¡Qué bien, señor general William Ruiz Garzón! Eso es lo que necesitamos. Está bien que van a llorar, como dice, la ciudadanía que no intervenga. Por favor, si ustedes ven que un policía está partiendo, está bajando a un padre de familia en una moto, aplaudan al policía. Vamos a decirle, así es que se debe hacer y hay que proteger la vida de los niños. Porque si los adultos son brutos, si hay viejas sinvergüenzas y alcahuetas que dejan que su marido las obligue a subir en la moto con el niño, pues que también lleven del bulto y les hagan comparendos a ellos, que les paguen, que les cueste, a ver sinvergüenzas y van a prender. ¡Ah, no! Que es que no tengo sino la moto para transportar a mi hijo. Sí, pero prefiera salvarle la vida. Porque muchos niños han muerto. Este niño que murió el sábado, ¿usted cree que merecía morir? ¿Usted cree que ese niño sabía que iba a morir? ¿Sabía que si lo que estaba haciendo su mamá era bueno o malo? No. Lo cierto es que el hermano de ellas, el hermano de la muchacha muerta, hijo de la señora muerta, tío del niño muerto, ahora los muertos son buenos. Sí, ellos llevaban el casco puesto. ¡No! Ya vieron la nota que dijo el agente cordero de tránsito que no llevaban el casco puesto. Entonces, ¿por qué este señor dice otra cosa? Hay que ser responsable. Mire el dolor que uno le causa a sus hermanos, a sus tíos, a sus hijos por uno ser irresponsable en ese vehículo. ¿Qué es lo que dice la información? ¿Qué pasó bien en el CPD? Varias versiones en redes sociales ha suscitado el accidente en motocicleta en la carrera 31 con calle Quinta del barrio Girardot, registrado el pasado sábado 16, donde perecieron la vida de Beatriz González, Diana Salazar y Juan Camilo Esteves, un menor de tres años de edad. Una de ellas que Diana Salazar supuestamente se encontraba en estado de embarazo. Pues ayer el dictamen, yo pregunté, le pedí el favor de que me averiguaran si era verdad o no, porque para mí sería otro dolor. Son mentiras, ella nunca estaba embarazada porque ella tenía un aparato, y el aparato se quita a los cinco años, por lo cual no lo podían quitar aún. Así como que las víctimas supuestamente no portaban el casco de seguridad, que conducían en exceso de velocidad y que el menor iba sentado en la parte delantera de la motocicleta. Llevaban los cascos, no iban en exceso de velocidad porque mi mamá no permite y mi hermana tampoco corre. Mi mamá siempre llevaba el niño en la mitad. Leonardo Andrés Segura contó en exclusiva a Oriente Noticias algunos detalles del deceso de sus familiares. Las adversiones cuentan que él salió gateando debajo del carrito y se lo llevaron de urgencias para el hospital. Allí ya no pudieron salvarle la vida porque ya iba muy mal, estaba muy reventadito. Pero mi mamá en ese momento murió porque al parecer tuvo un golpe con la camioneta y mi hermana fue de trauma de toras instantáneamente. Diana Salazar había terminado su práctica profesional el pasado viernes 15 en gestión administrativa laboral en Comultrasan y próximamente sería certificada en el Sena. En Motos y Motos accede a tu crédito fácilmente aprobación inmediata compre la Agility 125 o 150 en Motos y Motos Motos y Motos está en todas las ciudades del área metropolitana. En Carbón y Leña comidas rápidas al carbón como nunca antes visto hamburguesa santandereana ¡Qué buena! Carbón y Leña comidas rápidas al carbón ¿Ya probaste la hamburguesa de la casa? Media libra de carne de cerdo y de res asada al carbón si lo prefiere asados al carbón de media libra o picada para dos personas Carbón y Leña comidas rápidas al carbón diagonal a la iglesia la consolata del mutis Seguimos en impacto defensor de la familia del transporte yo antes que nada quiero darle una gratitud muy muy inmensa al señor Dios Todopoderoso por lo que ha hecho en la salud de mi papá gracias a las oraciones de ustedes no lo han dado de alta mi viejito pero está perfectamente bien las plaquetas le subieron le descartaron la neumonía tiene el problema de la columna pero gracias a Dios repito y a las oraciones que ustedes hicieron intercediendo ante el señor pidiéndole al señor Jesucristo que interceda ante el padre para que la sanidad a mi padre él está bien también quiero que oremos por un amigo en Bogotá está en Bogotá pero él es un campesino Simeón Rodríguez Pérez está en muy mala condición de salud después de que le dieron una troposis que el señor tenga misericordia él pase su mano sanadora y le dé alegría a los dos únicos hijos que le quedan vivos porque a los otros tres se los mató la guerrilla increíble ¿no? saludo motero para esas personas que cuidaron mucho a mi viejito en el hospital en el hospital militar al doctor Rafael Pérez el médico internista qué profesional qué conocimiento con razón es uno de los mejores médicos internistas de Colombia y por eso tiene una muy buena cátedra en la Universidad Industrial de Santander Facultad de Medicina bendiciones doctor Perea el señor le sigue dando sabiduría le dé prosperidad en todo a usted a toda su familia porque las personas buenas profesionales serios honestos trabajadores como usted merecen mucho más de la vida y de nosotros lo mismo quiero agradecerle a la auxiliar de enfermería Caterina Díaz que ha sido una gran bendición lo mismo que Baridori Salmeida López para la hermosa Carolina mi gordita preciosa allá en el hospital militar que atendió muy bien a mis viejos bendiciones y están en el turno de día también a su papá al papá de Caterina Díaz a don Juan Díaz don Juan qué bendición de hija tiene usted cómo sirve Dios lo siga premiando con esa felicidad que le da su hija a la doctora Viviana Bayón a la médico también que nos está sintonizando a Uriel Guardo Márquez quien dice que está preocupado porque hay motociclistas que abusan de la velocidad donde dice que hay zona escolar y que hay avisos de que se debe transitar máximo a 30 kilómetros por hora yo estoy de acuerdo que en esas zonas escolares salen cámaras de fotomultas porque especialmente motociclistas y taxistas y particulares violan la norma de velocidad cosa tremenda en la carrera 21 con calle 53 hay zona escolar y violan la norma en la carrera 21 con calle 56 también en muchos sectores de Bucaramanga violan las normas de tránsito hay motociclistas y taxistas que ven que está pintada la carretera con cebras y dicen ay tan bonita la carretera la pintaron de blanco no, no sean remulas eso es para que si uno la ve de lejos baje la velocidad y permita primero el paso de los peatones por eso estoy de acuerdo con las cámaras de fotomultas y las va a implementar el alcalde de Bucaramanga a través de la dirección de tránsito por un contrato por un convenio perdón que hizo la dirección de tránsito Bucaramanga con la directora de la agencia de seguridad vial del ministerio del transporte mil doscientos millones de pesos para comprar cámaras instalarlas en aquellos lugares donde más ocurren accidentes saludos para William Bolívar que nos está sintonizando en la ciudad de Medellín allá vamos para el encuentro 6, 7, 8 de mayo al encuentro al rally internacional Harley Davidson de la ciudad de Medellín usted cuando quiere comprar un repuesto de moto usted no va a comprar donde le venden repuestos chiviados o que supuestamente son más baratos pero resulta que son repuestos homologados usted debe ir a comprarlos donde los repuestos son originales pero más baratos ¿en dónde? solo motos la carrera 21 calle 41 esquina o en almacén motos en la avenida quebrada seca carrera 13 son repuestos para motos Suzuki para Acaté para Auteco para Yamaha para Honda ¿cuál es su moto? si usted va a solo motos la 21 en la carrera 21 con calle 41 usted puede llamar también a 4, 6, 42, 47, 47 o si no en almacén semotos 6, 33, 58, 61 diga que vio la publicidad en impacto que usted quiere cotizar el repuesto para tal motocicleta almacén solo motos y semotos en Bucaramanga saludo motero seguimos en impacto veamos a continuación como a ver si me volteé esta cosa como los arlistas estuvimos los del club renegados y club fariseos pásenme primero donde estamos saliendo y entrando al viaducto García Cadena primero en donde estamos llegando los arlistas de club renegados pasando por el viaducto García Cadena cuando vamos entrando y la otra cuando vamos saliendo del viaducto que nos metimos desde la sede del club donde se pinto Samuel Pinto el ciego en la calle 16 entre carreras 18 y 19 salimos cruzamos por el boulevard tomamos la novena y cogimos el viaducto provincial o el viaducto la novena para ir a Prados del Motiz aquí está Zuli mi Zuli Pacheco el suegro llevando a la nena y aquí cuando estábamos saliendo ya del viaducto provincial vean al fondo cómo se educa la manga hermosa me perdonan el pulso que tengo puro pulso de pajuelo pero ahí va el viaducto de la novena y aquí cuando los moteros íbamos entrando al viaducto de la novena qué hermoso se ve ese puente provincial vean desde la carrera novena ahí estaba paraqueada mi motocicleta y aquí venían los carlistas ¿quiénes son los carlistas? escuchemos el ruido de los motores que me encanta mi amigo Alejandro Pacheco en fin todos los renegados qué hermoso desde ese puente el viaducto la novena un orgullo para buscar la manga y aquí cuando íbamos llegando a ver Lina y la esposa de William con sus motos hágale pues que llegamos a Prado del Mutis bueno aquí llegábamos acompañar al presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Mutis al señor Cristian quien junto con su esposa y demás miembros de la Junta hicieron la celebración de cumpleaños no recuerdo el número de cumpleaños del Prado del Mutis del barrio Prado del Mutis ¿qué dice el presidente del club de jardín de los renegados? presidente de los renegados ¿en qué estamos aquí en este desfile con los renegados? estamos celebrando un aniversario más del barrio Prado del Mutis un renegado se une a la celebración de este gran aniversario de este gran barrio Julián Páez de los renegados ahora cuando llegan los clubes de jardistas fariseos comandados por nuestro gran amigo Prieto se me olvidó Orlando Prieto Pata Brava es que todo el mundo lo conocemos como Pata Brava aquí está Pata Brava bienvenido a los amigos a los pariseos a los jardistas hoy aquí en Prado del Mutis a los compañeros bienvenido la bienvenida para ellos bienvenido señores a su casa Prado del Mutis bienvenido bueno señores bienvenido jardistas a nuestro barrio vecinos para que salgamos a dar la bienvenida a los jardistas muy pocos barrios eran la fortuna de contar con este gran grupo de personas este gran equipo humano de los parís de Buconomanga bueno 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 ¡Suscríbete! ¡Venga, Pata Brava! ¡Orlando Prieto, Pata Brava! ¿Por qué estamos aquí? Yo, José, vamos al libertario de todos los años que cumplimos a este bello barrio que es del Mutis, ¿no? Entonces, vinimos un grupito de los harlistas, pariseos, porque todos no pudieron venir porque están viajando, pero todos los años hemos concurrido siempre a este gran evento y con gusto nos atienden aquí muy bien. Aquí ve el grupo de nosotros los harlistas, la mayoría con pura Harley-Davidson ya, hemos cambiado la imagen, motos pequeñas muy pocas ya, pero entonces Harley-Davidson que es la que va a andar. Disfruta el 2015 sobre ruedas, en Motos y Motos, compra tu Boxer Z100, la que no le gusta la gasolina. En Motos y Motos, accede a tu crédito fácilmente, aprobación inmediata. Motos y Motos, está en todas las ciudades del área metropolitana. De lunes a viernes al mediodía, en Carbón Leña, Parque Turbay, almuerzos ejecutivos y a la carta. Sábados, domingos y festivos, carne de cerdo y de res a la llanera. Mute, cazuela de fríjol, asados al carbón. Desde las 3 de la tarde en adelante, todas las comidas rápidas al carbón. Super martes y jueves de promoción, por la compra de dos comidas rápidas especiales. Reclame hamburguesa o perro sencillo. Carbón y Leña, Parque Turbay. Carbón y Leña, diagonal a la iglesia La Consolata del Mutis. Y ahora, Carbón y Leña, en Cañaderal. Asados y comidas rápidas al carbón. Domicilios, 695-9942, 695-3756, 683-7679, 691-3317. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. Cuidado, papi. Manejen seguros con el Grupo Manejar. En pie de cuesta estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina. Cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del Parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. Saludo, Motero, a esta hora para Omar Rueda, que nos está sintonizando. Muchas gracias. Para su mamita, que es fiel seguidora de Impacto. A ver, doña Rosaida Díaz. Párese, dos al pe... A ver, doña Rosaida, pero párese. Dos al pecho, uno arriba. Saludo, Motero. Este José Velázquez, si es remamón. Más canzón que una gallina criando patos, pero bueno, ahí vamos. Mentira, doña Rosaura Díaz. Saludo, Motero, que siempre nos está sintonizando. Y también a don Antonio Rueda, el papá de Omar Rueda, que nos está sintonizando. Don Omar, perdón, don Antonio. Saludo, Motero. También saludo, Motero, para mi gran amigo, el productor de televisión, experto también en el tema de las comunicaciones, camarógrafo del Canal Tro, un man de bigotico que fuma como una vagabunda presa. No, mentiras. Hay que dejar el cigarrillo, Jaimito. Mi amigo Jaime Rojas, del Canal Tro. Saludo, Motero. Salud, bien. Saludo, Motero, para mi amigo, Álvaro Quique Delgado Galvis. A su mamita, que nos está sintonizando. Muchas bendiciones para ella, para su hermanita también, que es fanática de Impacto. También para allá saludamos a Uriel Guardo Márquez. A mi amigo Manuel Antonio Caro, en San Antonio del Táchira. A mi amigo el patrullero Miguel Méndez. A mi amigo el patrullero Murillo, de la seccional de tránsito y transporte. Al señor comandante de la Policía de Tránsito de Santander. Al señor mayor, uy, se volvió el nombre bueno. De todas maneras, voy a saludar a mi amigo el mayor Javier Sandoval, comandante de la Policía Metropolitana de Tránsito y Transporte. Al señor coronel Raúl Pico. Al señor coronel Rojas. Al señor coronel Claude Cardona. Bueno, son muchos los amigos, los muchachos de la oficina de prensa. A Pájaro, a Rodríguez, a Paparacito, a todos los de la emisora. A Víctor Suárez, el policía de la emisora y de la oficina de prensa de la Policía Nacional, que a esta hora nos están sintonizando. Saludos moteros para los muchachos de la Guardia también. Saludos moteros para Verónica Martínez, fanática de Impacto también. A Marisol González en la ciudad de Medellín. A Milton Velosa de Vanguardia Liberal. A José Luis Castro. A mi amigo El Paisita, donde compramos la ropa interior y las camisetas hermosas que nos mandó. Claro que sí, vamos a ir allá a comprar. Les voy a mirar cuáles son, a ver si las podemos ver. Y más adelante decirle a los televidentes de Impacto dónde es que pueden conseguir unas camisetas bacanísimas. Y ropa interior muy buena calidad y de marca y baratos además. Un saludo motero para ese paisa que siempre nos está viendo. Seguimos en Impacto. Uno por aquí no era, carajos. Se me olvidó. Uy, estoy más perdido. Bueno, listo. El alcalde de Florida Blanca hoy hizo un balance de los 100 días de gobierno. Es muy poco para evaluar la gestión de un alcalde. Sobre todo cuando he encontrado un municipio que lo han gobernado los liberales. Pero una cosa terrible. Y algunos conservadores. Con negociando contra ti, con negociando puestos con los concejales. Usted me aprueba esto. Yo le doy la Secretaría de Salud. Usted me aprueba esto. Yo le doy aquello. También algunos concejales los tiene mamando. Los tiene como el terreno. Así como tiene el alcalde de Bucaramanga los concejales. Pero que ha podido hacer en estos seis meses, en estos 100 días, perdón, tres meses, el alcalde de Florida Blanca, nuestro gran amigo Héctor Mantilla. Pero sobre todo, ¿qué ha hecho en el tema de la movilidad? Dándole precisamente a algunos estudiantes, a algunos ciudadanos, para que ellos encargaran los estudios. Alcalde, ha mejorado la movilidad en el municipio. Las acciones que se han tomado han permitido un flujo más rápido entre Bucaramanga y Florida Blanca. Y Florida Blanca, Bucaramanga, lo mismo en los sectores de Cañaveral. ¿Qué falta por mejorar, alcalde? ¿Qué falta por mejorar? No es por qué falta por mejorar. Lo que falta es precisamente que las acciones que hemos venido implementando puedan tener un mayor tiempo de ejecución para que los resultados se puedan seguir mostrando de una manera más contundente. Hemos controlado el fenómeno de la fotomulta. Ya la gente no siente que han seguido su bolsillo como pasaba anteriormente. Y hemos precisamente empezado a implementar estas rejas conjuntas. En los próximos días se harán mucho más efectivas de la mano con la presencia de la Policía de Tránsito, con la cual estamos a puertas de firmar un comité. Bueno, sobre este mismo tema, en los 100 días de este año, ¿qué ha logrado el comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, el general William Ruiz Garzón? Un hombre comprometido con la seguridad que le dio un tremendo leñazo al microtráfico. Y van a caer, van a haber más capturas en Florida Blanca, porque hay muchos delincuentes que siguen envenenando la juventud y sobre todo en los sectores de los colegios. Bien, alcalde duro y comandante de policía, general William Ruiz, duro con esas ratas. No menos no se ha creado, no se ha creado. Todos los hemos hecho, y es la que nos enfrenta hoy 100 días de trabajo, y le agradezco a él como fuerza pública, que lo primero que hizo fue la seguridad. Si hay seguridad y tranquilidad, va a llegar el sector empresarial. Lo que queremos hoy es, a través de la comunidad, que la comunidad se jure a todo este plan estratégico, creciendo su formación. Ya tenemos un mapeador donde hay más bandidos con espelios, y ahí vamos a atacar. Entonces, pasados 11 días, quedan en probar que la literatura, que es esta semana, va a traer en consumo tres acciones inmediatas. Motos y Motos te invitan a hacer realidad el sueño de comprar moto. En Motos y Motos tenemos motos de bajo o alto cilindraje. Escoge la que más te guste, Kawasaki o KPM. Accede a tu crédito fácilmente. Aprobación inmediata. Motos y Motos está en todas las ciudades del área metropolitana. For Plus, Chipichape y Santanderiana de cascos. Somos fabricantes e importadores directos. En nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta. Cascos, guantes, chaquetas, recuestos y accesorios de las mejores marcas. Por la carrera 18 con 48 en el sector de la Concordia, la esquina de los cascos en Bucaramanga. For Plus. Décima Feria Internacional de la Moto en Colombia. Feria de las dos ruedas 2016. 380 expositores. 25 países. Lanzamientos de las principales marcas. Mayo 12 al 15 en Plaza Mayor Medellín. Organiza Prisma. Qué bien. Gracias. Allá estaremos. Don Eduardo Pajón. Don Guillermo Pajón, perdón. Director de la Feria de las dos ruedas. Alejandro Rojas también. De la Oficina de Prensa y Comunicaciones. Allá estaremos. William Bolívar y Harley Davidson. Estaremos en el segundo rally Harley Davidson. 6, 7 y 8 de mayo. Allá vamos a estar disfrutando de este gran evento. Saludo motero para todos nuestros televidentes que siguen con nosotros. Ay, por aquí no era. Siempre me tiene loco. A mí me atropella la tecnología. En Pidecuesta, el alcalde Dani Ramírez también presentó su plan de desarrollo para estos tres meses, para estos cuatro años. En tres meses, ¿qué ha logrado hacer? Hoy firma un importante convenio con el Ministerio de Educación o con la Ministra de Educación para dotar de mejor calidad educativa a los niños de Florida Black, de Pidecuesta, para que también los campesinos tengan buenas oportunidades. ¿Qué dijo el alcalde Dani Ramírez? De acuerdo firmado con la Ministra de Educación Gina Parodi, el alcalde de Pidecuesta le apunta a fortalecer la infraestructura educativa. Así lo dio a conocer el primer mandatario durante la socialización del balance de gestión de sus primeros 100 días de gobierno. Hemos hecho un compromiso de cerca de 33 mil millones de pesos para invertir en infraestructura educativa en los próximos cuatro años. En eso es un reto muy importante. Planificación urbanística fundamental. Nosotros estamos formulando el plan de ordenamiento territorial con unas líneas muy importantes, que es preservar el espacio público, que es trabajar por tener espacios de movilidad adecuado para las personas. Entonces vamos a trabajar un plan de ordenamiento con parques, con zonas verdes, con vías peatonales. Suministrar agua potable para 2 mil personas afectadas por el fenómeno del niño, instalación de 30 cámaras de seguridad y llegar a sitios donde no hacía presencia el gobierno, son unos de los avances que se lograron según el alcalde de Pidecuesta. Llegar a esos espacios, de ir a visitar a esas personas que se sienten tan abandonadas, que muchas de esas familias van a hacer sugestiones frente a la administración al municipio de Huaca y no a Pidecuesta. Allá estuvimos diciéndoles acá, ustedes hacen parte de Pidecuesta, aquí venimos a hacer una presencia institucional de la mano de todos nuestros secretarios. Habitantes de Pidecuesta aún están a la expectativa sobre las obras y gestiones del gobierno del actual alcalde, pues según ellos es muy prematuro calificar las labores de su administración. Hay muchas expectativas con el señor alcalde, el doctor Dani, porque pues nosotros como vereda lo necesitamos y creo que está metiendo muy buenos trabajos para el sector rural. Estamos muy contentos los pidecuestanos porque hemos visto esa respuesta del alcalde, eso que tanto esperábamos se ha visto en la comunidad, toda la comunidad lo ha venido, pues se ha venido dando cuenta del trabajo que ha desarrollado el alcalde desde el inicio del plan de desarrollo. Bueno, eso es lo que ha hecho el alcalde de Pidecuesta, Dani Ramírez. Miren motociclistas, ordenémonos, yo creo que ya es hora de que el director de tránsito meta cámaras de fotomultas para que los taxistas que vayan por el carril central y los particulares que vayan por el carril central les hagan comparendos educativos. Ya le dije al alcalde, alcalde aquí la gente no hace caso con cultura vial, si usted le dice por la buena y saca a los agentes de tránsito la gente no hace caso, entonces ¿qué debe hacer alcalde? Sancionarlos, citarlos, hacerles comparendos pedagógicos, educativos y si no asisten al curso educativo pues para que no se vuelvan a meter por el carril de la mitad, pues hombre hágalos que porque la dirección de tránsito necesita plata, pártalos. Y lo mismo a los motociclistas que vayan por el carril diferente al carril central que nos dieron, que los partan, que instalen las cámaras de fotomultas, estoy de acuerdo, porque si todos cumplimos las normas de tránsito, de ir por donde nos corresponde, esta ciudad es una maravilla y va a ser ejemplo a nivel nacional. Bueno, ahora voy a mostrarles a dos ratas que cogió la policía en el fin de semana. Tito era un peligroso atracador, ese que estaba ahí de camisa con el número 5 de camiseta, ese un atracador joven, lástima que no se le ve bien la cara, pero yo quisiera mostrarles la cara, lo que pasa es que no he encontrado la fotografía de ese tal Tito, no la encontré tampoco en el Facebook, si alguien las tiene que me las mande, para les dar rayarlo mañana aquí. Tito, por robar a otro muchacho, le pegó un par de puñaladas, cuando el muchacho estaba en el piso, le pegó otra puñalada y requitó la gorra, se la robó, ¿qué tal ese rata miserable? Y el otro, el de camisa amarilla, blanca, es un desechable, un bazuquero, que mató a otro desechable porque no le quiso pagar 400 pesos que tenía para el bazuco. Luego de varios meses de investigación, las autoridades capturaron a estos sujetos responsables, al parecer del asesinato de dos jóvenes en el norte y occidente de la capital santandereana. Uno de esos casos ocurrió por el robo de una gorra. Aquí en un caso se captura a alias Tito, un joven que había causado heridas con arma contrapunzante a otro joven por hurtarle una gorra, estas heridas pues fueron letales y le causaron la muerte. Y el segundo caso fue por una deuda de 400 pesos. Una riña que presenta por un habitante calle, por la suma de 400 pesos la intolerancia, también fue agredido y esta persona también muere. Seguimos en impacto, ¿qué tal? Bien duro con esas ratas, bien y excelente trabajo que está haciendo la policía. Debemos ayudar a la policía, por favor denunciemos los delincuentes, denunciemos los ratas. Y bien porque hoy una policía y un policía le atravesaron la moto a una vieja y a otra rata así con la pistola en la mano, así con la pistola en la mano quieto. Cuando llegaron, ¡pá! Los encañonaron, los bajaron en plena autopista. ¡Qué bacanería! Así me gusta que actúen los policías. Porque los de Clan Úsuga, los urabeños, los desechables esos, están que matan policías y están pagando policías por dos millones de pesos. ¿Qué tal eso, no? Tenaz. Entonces, debemos cuidar a nuestros policías, pero que los policías anden en la juega y duro con las ratas, duro. Requicen la moto, requicen al piloto, requicen las caretas, requicen por entre la careta, en la parte de adelante meten droga, meten armas. Requicen a las viejas que se meten entre las pechugas y aquí entre la cosa, la muchacha. Pues sí, que requicen no a las siete de la mañana a los muchachos que vienen a trabajar o que van para sus trabajos, o a las seis de la tarde no, sino a los hielos que salen después a robar, después de esa hora salen a robar o en la noche. Entonces, a eso sí, porque es que también hay unos policías que van a usar. Es como un policía chiquito, cachetón, policía de tránsito. Lo tenían en Pidecuesta, Cachete y Colorado. Los sacaron de Pidecuesta para Girón y ese está haciendo de las suyas que da miedo. No es posible que tengamos elementos de la policía que hagan quedar mal a los buenos policías y hagan matar a los buenos policías, todo porque se la dan de chachos, que ellos son autoridad, ellos son los que mandan. Sí, pero que no abusen, no abusen de su autoridad, porque muchos de ellos son resentidos sociales, muchos policías que lamentablemente no saben tener el contentamiento, como dice la palabra de Dios en la epístola de San Pablo, sino que quieren hacerle daño a alguien, quieren partir al que sea a buscarle la caída. Pero hay que denunciarlos, pero también debemos cuidar ante todos nuestros policías. Entonces, capturados tres ratas de motos. Estos ratas, ah no, cuatro ratas, no, sí fueron cuatro ratas. Lo cierto es que estos ratas, ¿qué hicieron? Se robaron las motos, se robaron una Libero 100 y una Yamaha Biwis y también una AKT Flex, si no me equivoco. Bueno, lo cierto es que estos ratas robaron esas motos y se fueron, pensaron que no lo iban a coger, pero qué bien, porque le dieron duro. Ay, carajo, aquí no encuentro el boletín. Ay, señor Jesús, no, no encuentro el boletín, Yadir, donde tenía yo los nombres de los ratas. Bueno, ¿dónde fue? Lo cierto, en el barrio Gaitán, un sujeto que se había robado una Biwis, 31 años, lo cogieron en la calle 10, calle 11, ¿qué fue? O carrera 11, con calle 19. Otro rata que en la glorieta del parque de San Francisco lo cogieron porque se había robado una moto ahí cerquita, nada más. Y otro rata menor de edad que se había robado otra motocicleta. ¿Cuáles fueron las capturas? Y ya les muestro a los ratas quiénes fueron. La policía además capturó a otros dos hombres por el delito de hurto de motocicletas en Bucaramanga. Capturamos dos personas en el sector del barrio de Gaitán y el barrio de San Francisco, ambos casos por la modalidad alada. Cuando estos sujetos llevaban la moto, fueron avisadas a la patrulla del cuadrante y reaccionan inmediatamente y fueron capturados. Por el delito de hurto de vehículos, han capturado a 34 personas este año en el área metropolitana de Bucaramanga. Estos son los ratas que capturaron. Bueno, este se robó una Biwis. Este sujeto de 31 años lo cogieron abajo en el barrio Gaitán. ¿Gaitán no es ese? Sí. Se robó la moto. Y este ñerito de 17 años se robó esta Yamaha Libero. Se la robó en el barrio Gaitán también, se la robó este ñerito y fue capturado. Y esta otra rata de 40 años se robó esta moto, una AKT Fletz. Se la robó en el barrio San Francisco. Iba tranquilo, como si no nada hubiera hecho. Y lo cogieron en la glorieta del parque de San Francisco, en el plan candado. Felicitaciones, policías. Pero ante todo, muchachos, no demos papaya. Hay gente que deja la moto muy confiada en la calle. Además, gracias a Dios, a veces se la lleva la grúa y tienen que pagar nada más los 400 de multa, 25 mil diarios de parqueadero. Y tienen que pagar, ¿qué otra cosa es? La grúa, 40 mil pesos. Pero imaginen ustedes dónde se los lleven los ratas por descuidado. No, tampoco, no sean así, muchachos. Hagamos las cosas correctamente. En motos y motos hay motocicletas de todas las marcas. Hay las Pulsar 150, que es la nueva. La Pulsar 180, la Pulsar 200 MS. La Pulsar 130. Hay las motos de alto cilindraje. La Kawasaki, las KTM. En fin, motos para las que quiera usted. Existe también la moto que no le gusta la gasolina. La Uteco Hotzer, la que no le gusta la gasolina, correctamente. Existen también las motos tipo VWIS, que son las Kinko Agility, 125, 150, Scooter. Y también están las Super Scooter, como la parecida a la FLEZ, bueno, a la que usted tiene ya, de todas ellas. En motos y motos. Y los seguros, recuerde que debemos comprarlo en la Glorieta del Parque de San Francisco, en Bucaramanga, en la calle 48 con 32. Los seguros solamente en manejar pilas. Porque aquí están llegando muchos seguros chiviados, falsos. Y algunas personas que creen que están vendiendo seguros buenos, resulta que están vendiendo seguros chiviados. O sea, el papel pertenece a eso homologado. Recuerden ustedes la noticia que le pasé hace como dos semanas, que cogieron un cargamento de más de 3 mil seguros chiviados, pues están vendiendo algunos de ellos en Bucaramanga. Si a usted lo llegan a coger con un seguro chiviado, va para la cárcel, porque falseada material en documento público, la lleva. Entonces, ¿qué debe hacer usted? Comprarlos en manejar, simplemente, nada más, en ninguna otra parte. Disfruta el 2015 sobre ruedas. En Motos y Motos, encuentras la Discover 150, 125 y 110. En Motos y Motos, accede a tu crédito fácilmente. Aprobación inmediata. Motos y Motos está en todas las ciudades del área metropolitana. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. Cuidado, papi. Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava, con calle 13, a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Mirón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su ruín personalizado. Seguimos en impacto, defensor de la familia del transporte. Saludo motero para los hombres de Dios de casa sobre la roca. A mi amigo Iván Bolívar, en el barrio Antonia Santo Sur, que está sintonizándonos. Al señor comandante de tránsito de Florida Blanca, Mario Mantilla, muchas gracias. También el saludo motero para Peñita, que nos está viendo. Saludo motero también para el agente de tránsito de Bucaramanga, Cornejo. Para Hernán Niño, para el presidente del sindicato, Cordero. También para el director de tránsito, Miller Salas, que nos está viendo también. Saludo motero. Necesitamos las cámaras de fotomultas, porque no queremos que se maten más mujeres con niños y más abuelas con niños. Queremos que la gente use correctamente el casco. Y si no aprenden y se meten por los separadores, hay que darles duro también. Porque hoy hay unos mototaxistas metiéndose por el separador de la carrera 33 con calle 41. ¡Qué peligro! Parecen desechables delincuentes. Se vuelan el separador estando allá, el semáforo, pudiendo hacer la U, pudiendo hacer el giro. Por la otra calle y por la carrera, pero hacen las cosas malas. Hay que clavar duro a esos desgraciados. Cámaras de fotomultas, porque si uno es motociclista ordenado, uno no tiene por qué protestar porque hayan cámaras de fotomultas. Porque uno cumple con la norma, cumple bien, va bien. Pero fotomultas para todos aquellos que se meten por los andenes, que atraviesan los separadores, para eso sí estoy de acuerdo. Hay que darles duro porque si no les cuesta y si no les quitan la moto, pues de malas. Siguen haciendo lo mismo los desgraciados. Saludo para mi amigo Carlos Guayos, que nos está sintonizando. Carlos Bueno, Calzado Destroy. Muchas gracias a toda su esposa Mariela y a sus hijitos. También saludo para Sergio Acuña y su esposa Doña Doris Remolina, en Calzado Virtual Enjoy, y en el barrio San Rafael. Saludo motero para mi amigo Álvaro Santos, que nos se llama, en Calzado Karencita. A mi hermosa Karencita también saludo motero. Muchas gracias. Veamos ahora cómo, después de la captura de esos ladrones de motos, el Bucaramanga se está llenando de cualquier cantidad de ventas ambulantes. Resulta que ponen avisos en los periódicos. Llegan gente de la costa, llegan gente de Cúcuta, que sí hay trabajo en Bucaramanga. Bucaramanga, la ciudad con mayor empleo. Y resulta que cuando llegan aquí, llegan engañados. Los traen es para darles una careta. Mire, el trabajo es este, tome la carreta, llénela de fruta, yo le presto la plata, llénela de vela, llénela de calzoncillos, lo que sea. Invada las calles de Bucaramanga, yo le recojo diario tanto, le voy a dar tanta plata, yo le parqueo la zorra, yo les alquilo la zorra. Mejor dicho, negocio redondo. Son mafias. Ya el concejal René Garzón denunció el caso y se espera que la policía y la misma alcaldía empiecen a operar y acaben con todas estas ventas ambulantes que nuevamente empiezan a invadir las calles de Bucaramanga. Con la promesa de obtener un trabajo digno, personas de otras ciudades como la Costa Atlántica, Bogotá y la frontera son engañados por mafias en Bucaramanga que fomentan las ventas ambulantes y la invasión del espacio público en la capital santandereana. Dichas mafias ofrecen trabajos en áreas de la construcción para atraer a los desempleados, que luego los convierten en vendedores ambulantes. Esto de las mafias no es de hoy, eso se ha venido consolidando, yo tengo la autoridad para poderlo denunciar, algunas personas utilizan la humildad de las personas, las necesidades de las personas humildes para poder consolidar estas mafias. Hoy en Bucaramanga estamos viendo nuevamente los vehículos de tracción humano o zorras que llamábamos en otras épocas y allí a través de estos vehículos es cuando aparecen otros personajes en donde le entregan el préstamo a las personas gota a gota. Les alquilan los vehículos de tracción humano y les alquilan los parqueaderos para poder consolidar ellos unas fortunas y sí utilizar la necesidad de las personas bumanguesas que relativamente tienen que salir a buscar el sustento diario a las calles de la ciudad. Se calcula que en Bucaramanga el 70% de los vendedores ambulantes son de otras ciudades. Que se vinieron vendedores de otras ciudades, que se vienen de otras partes, pero aquí, actualmente aquí donde nosotros trabajamos no hemos visto gente de otras partes. De pronto dicen que en el centro, que en todo lo que es alrededor de la 15, la 16, la 34, la 35. Concejales consideran que la lucha por la recuperación del espacio público se está perdiendo en la capital santandereana. Bucaramanga se había medio librado del tema, pero ahora con el hecho de que me hago el pingo, pues entonces hemos venido consolidando una invasión de espacio público. Ahoritica, pues lógicamente van a empezar a proliferar nuevamente las ventas ambulantes con personal de otras ciudades del país, lógicamente dañándonos ya un trabajo que se venía haciendo. Pero aquí el llamado es a la administración municipal y a los organismos de seguridad del Estado para que actúen de manera contundente. Espérense que sí van a actuar de esa manera, no se preocupe. Por eso también hay que darle duro al mototaxismo que llega de otras ciudades. Ya estamos trabajando con mi amigo José Luis Jerez y otras personas que son de Bucaramanga. Estamos consolidando un trabajo, un listado, un censo mejor, de mototrabajadores que son de Bucaramanga. Porque todos aquellos que vengan de otros lados con motos son los que están fomentando desorden. Mototaxistas que se paran en donde no deben pararse, que invaden las zonas peatonales, que se meten en contravía, que se saltan. Mototaxistas desordenados. Entonces hay que darle duro también a esos mototaxistas. A los mototrabajadores buenos vamos a hacer un plan de trabajo con ellos. Yo estoy comprometido con los buenos mototrabajadores. Saludos moteros de cumpleaños para mi primita Adriana Sofía Sánchez Velázquez en la Mercedes Norte de Santander. A Jessica Alejandra Amado que está cumpliendo 23 añitos. A Ana María Manosalba Claro que cumple 26 añitos en la ciudad de Ocaña. A Elisita Martínez que también está cumpliendo años. ¿A quién más? Bueno, son muchos los que están de cumpleaños hoy. Saludos moteros para ellos. Lo mismo que saludos moteros para Jefferson Prada, Leonor Durán Carreño y su bella hija que nos sintoniza también. También saludo para Chirlipadora Carrillo Suárez, para Nenita Bani Linda y Roque León que está sintonizándonos. Para César Rueda Calderón quien ha pedido unirse sin pacto el defensor de los motociclistas. También saludo motero a esta hora para Alfredo Ramírez Rosas, para Cristian Leonardo Velázquez y Liz Muñoz. Mi hermosa Liz Muñoz también nos sintoniza. Alineano Juan Pablo Martínez y Fernando Zorro. En fin, a todos los amigos de Hernán Maza en la Isla Margarita, Nelson Damián Camacho Suárez. William Benito y Harrison Suárez también nos están sintonizando. Vamos con la siguiente información. ¿Por qué no han pagado un puente peatonal? ¿Por qué lo van a tumbar? ¿Por qué el que construyó el puente se mamó de cobrar de que haya tenido que echar gente a la calle? ¿De que la empresa está en quiebra? Porque la Agencia Nacional de Infraestructura dice que va a tumbar, va a inaugurar esta semana el puente de Centro Abastos. El puente peatonal que construyó una empresa santandereana. Pero resulta que lo mandaron construir, pero no le pagaron el puente. Por eso se nos vamos a quedar sin puente de Centro Abastos. Y tiene razón que lo quiten, porque si no pagan y joden a la gente, pues que lo quiten. Así apareció hoy el puente peatonal que permite a los usuarios de Centro Abastos acceder al centro de acopio. Todo porque a la fecha, la empresa zona metropolitana de Bucaramanga no le ha pagado a los constructores la hechura del puente. Y lo que es peor, la ANI ha anunciado que en las próximas horas sería entregado el puente a la comunidad. Don Álvaro Llanes, ¿qué está pasando? Nuestra empresa, la organización industrial S.A., OISA, conocida en San José como OISA, está haciendo una protesta pacífica. Porque tiene argumentos suficientes para decirle a la comunidad de que construimos un puente con los recursos propios, patrimonios propios. Y la empresa autopista de Santander es la fecha que no nos ha pagado. Causando deterioro patrimonial, causando personal que trabaja en la empresa. Se ha visto disminuido porque hemos tenido que disminuir al personal de la empresa. Le debemos a proveedores. Y en la autopista de Santander no hay una persona que nos dé la cara, que nos diga cuánto nos va a pagar. Ante este hecho, funcionarios de la ANI, autopista de Santander, llegaron con la policía a desmontar las pancartas. Ellos lo que manifiestan es que es un puente que ya le pertenece al Estado. Es un puente que ya es privado, que ya es de ellos, y el cual es falso. Ellos no nos han pagado la totalidad del puente, nos tienen más del 60%. Entonces, por eso llegaron con la autoridad que tenemos que salir del puente, que tenemos que quitar nuestras pancartas, nuestra protesta pacífica, cuando es un puente que a uno de nosotros, a tal punto que estamos analizando la posibilidad de hacer el desmonte del puente. Por ahora, la posición de la empresa contratista es desmontar el puente si no les pagan. Y estoy de acuerdo que lo desmonten, porque si no van a pagar el puente, que lo desmonten. Saludos para Milena Rodríguez, para Alicia Escobar Robelo, también saludo motero para Jairo Barón Archila, Iván René Minorta, Joey Robinson, Óscar Javier Reyes, Doré Vizalabria Velázquez y la hermosa Diana Prieto, hija de Pata Brava, Dianita, que trabaja en el tránsito de Bucaramanga. Saludo motero. Gloria a Dios, porque nos permitió hacer el programa hoy. Dos al pecho, uno arriba. Muchas bendiciones.